Muy buenas tardes, el día de hoy jueves 28 de julio del 2022, damos inicio a la novena sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido por favor al secretario relator, al regidor Mario, si nos ayuda con el registro de asistencia y la declaración de coro. Con gusto, Presidenta. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Aceves Aldrete. Justifico. Le informo, Presidenta, que somos cuatro de seis ediles, por lo tanto hay coro. Entonces, siendo las doce con veintinueve minutos, damos inicio a esta novena comisión de deportes. Le pido nos ayude con la propuesta del orden del día. Con su permiso, como punto número uno, tenemos registro de asistencia y declaración de coro. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, solicitud del Maestro Ramón Tejeda Reyes, Director de Fomento Deportivo, donde solicita se autorice el pago a los instructores requeridos para los cursos de verano ofrecidos en la Jefatura de Actividad Física y Recreación, así como la elaboración de los contratos respectivos, con vigencia del ocho al diecinueve de agosto del año en curso. Como punto número cuatro, tenemos que, mediante el oficio trescientos veintiuno diagonal veinte veintidós, el Maestro Ramón Tejeda Reyes, Director de Fomento Deportivo, externa la solicitud del ciudadano Jesús Hernández para apoyar con los gastos para inscripción, hospedaje y alimentación de su hijo, Cristian Hernández Casillas, quien quedó en segundo lugar nacional en boxeo en un evento organizado por el Comité Olímpico Mexicano, realizado del veinte al veintisiete de abril del año en curso. Como punto número cinco, el Director de Fomento Deportivo, el Maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita la ampliación del presupuesto para el proyecto cincuenta y dos representación deportiva, por la cantidad de sesenta mil pesos, mismos que se utilizarán para apoyar a los deportistas que representen a nuestro municipio en algún deporte. Como punto número seis, puntos varios, y como punto número siete, clausura. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Si lo ven a bien, les pido por favor, lo manifiesten levantando la mano para la aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos con el punto número tres. Claro que sí. Como punto número tres, solicitud del Maestro Ramón Tejeda Reyes, Director de Fomento Deportivo, que solicita se autorice el pago a los instructores requeridos para los cursos de verano ofrecidos en la Jefatura de Actividad Física y Recreación, así como la elaboración de los contratos respectivos con vigencia del ocho al diecinueve de agosto del año en curso. Es cuanto, Presidenta, Julián. Gracias. Buenas tardes. Entonces, en este punto, pues es para dar, ya como lo escucharon, el pago de los instructores de los cursos de verano que acaban el diecinueve de agosto. El presupuesto ya está en el proyecto cincuenta y siete, activación física en verano, de la cuenta tres treinta y nueve, pago de instructores. Si están a bien para hacer el acuerdo, para que puedan hacer, se pueda facultar a los representantes del municipio, al ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firme dicho contrato. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Si lo ven a bien, les pido, por favor, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le pido, Secretario, por favor, le dé lectura al punto número cuatro. Como punto número cuatro, mediante el oficio trescientos veintiuno diagonal veinte veintidós, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, externa la solicitud del ciudadano Jesús Hernández para apoyar con los gastos para inscripción, hospedaje y alimentación de su hijo, Cristian Hernández Casillas, quien quedó en segundo lugar nacional en boxeo, en un evento organizado por el Comité Olímpico Mexicano, realizado del veinte al veintisiete de abril del año en curso. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Bueno, este punto, como lo saben, porque forman parte del Consejo Técnico de Valoración, del Comité Técnico de Valoración, el diez de junio aprobamos este apoyo para el chico Cristian. Lo que estamos pidiendo ahorita es, como es menor de edad, tiene quince años, la factura pueda ser expedida por su papá, que es el mayor de edad, que daría en nombre del ciudadano Jesús Hernández. Si lo ven a bien, les pido, por favor, apoyándome, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le damos lectura al quinto punto, por favor, señor secretario. El director de Fomento Deportivo, Maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita la ampliación del presupuesto para el proyecto cincuenta y dos, representación deportiva, por la cantidad de sesenta mil pesos, mismos que se utilizarían para apoyar a los deportistas que representen a nuestro municipio en algún deporte. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Pues, como saben, hemos estado pidiendo algunas ampliaciones, porque el presupuesto lo hicimos basado en un año donde tuvimos pandemia. Este año, pues, se reactivaron todos los deportes, entonces ya nos estamos quedando, pues, al límite, y estamos apenas a medio año, entonces estamos solicitando sesenta mil pesos más. Sin embargo, pues, esto no nos… En nuestra comisión no podemos ver asuntos del dinero. Si lo ven a bien, turnarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo turnamos y lo están a favor. Les pido, por favor, levanten la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le damos lectura al punto número seis, por favor. Como punto número seis, puntos varios. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. ¿Alguien tiene algún punto vario? No existiendo puntos varios, siendo las doce con treinta y cinco minutos, nos vamos a la clausura de la novena sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes.